Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, miércoles 23 de noviembre, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Los restaurantes de la zona metropolitana de Guadalajara tuvieron un incremento de clientes de hasta un 70% durante las dos horas del partido México contra Polonia. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Mario Ábalos, señaló que los establecimientos que tuvieron mejor flujo de comensales fueron los que hicieron promociones y trabajo publicitario en los días previos. El caos vial que se genera en la avenida López Mateos ha impactado de forma negativa al sector hotelero. Lo reconoció Juan Carlos Mondragón, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, quien señaló que principalmente los trabajadores son los afectados ya que hacen hasta dos horas para desplazarse a sus lugares de trabajo. Señaló que es urgente que se haga un estudio en la zona y que se mejore el transporte público. De acuerdo al informe mensual de seguridad, los homicidios dolosos en México registraron un incremento en octubre en relación a septiembre al pasar de 2.645 casos en septiembre a 2.766 en este último mes. El pasado mes de noviembre se registraron 205 homicidios en Jalisco, es decir, fueron asesinadas 6.6 personas diarias en el mes. Esto de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La manifestación de la Universidad de Guadalajara saldrá de cinco puntos de la ciudad y llegará a la Plaza Liberación para exigir al gobierno del estado un mejor y más digno presupuesto. Tome sus precauciones porque los contingentes que la conformarán saldrán cerca de las 11 horas de este miércoles desde cinco diferentes puntos de la ciudad para iniciar el mitin a las 12 horas. Síganos en redes sociales con Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx Para empezar el día, Guadalajara.